hola hoy yo no tenía pensado salir para nada hasta el hasta la hora del servicio de la iglesia porque hoy es viernes hoy hay servicio pero brian debería de haber venido este fin de semana se iba a venir hoy pero siempre no va a poder venir y pues iba a venir también más que nada porque va a venir a dejar mi carro pero pues como ya no va a venir hasta supuestamente mañana pues ya no tiene caso que venga porque pues se tiene que regresar el domingo a mediodía otra vez so voy a ir para austin a dejar la camioneta de él y para agarrar la mía ahorita ya me voy a ir ya es un poquito tarde no quiero que se me haga más tarde porque luego la a la hora de regresar pues se va a poner el tráfico bien feo me quedaría ya más porque mi hermano pues mi hermano se queda con él en el hotel y ahorita mi hermano lo mandaron a illinois so me podría quedar allá el problema son mis perros que no me los puedo llevar porque pues no aceptan a los perros ahí en el hotel y pues es muy muy última hora para que se los encargue a alguien so nomás voy a ir a recoger mi carro y a ver que a ver a qué horas llegamos allá y a ver a qué horas llegamos para acá de vuelta pero ahorita ya tengo mi agua mi yogur traje un encrustable y traje unos rufles que ya tenía abiertos pero y otra agua para ya no parar nada más ahorita nomás voy a echar gas y ya a ver a ver cuánto nos dura el gas para llegar hasta allá pero vámonos a ver dónde echamos gas estoy en el bukis estoy echando gas a ver con cuánto se llena y ojalá que no creo que vayamos a tener que no creo que vaya a tener que parar otra vez y echar otra vez gas creo que con con esto va a durar hasta que llegue allá porque esta camioneta de brian es muy buena para con el gas no es muy gastona pero ya de regreso voy a tener que echarle otra vez a la mía y pues no sé literalmente voy a pasar todo el día nomás manejando yendo dejando la camioneta y veniéndome para atrás otra vez pero pues ni modo miren se llenó con 60 dólares y nos dio 432 millas y son 212 millas de aquí para llegar allá así que si lo hacemos sin echar gas otra vez bueno vámonos que se nos hace más tarde te alabo en el valle te alabo en el monte te alabo en el día te alabo en la noche ya llegamos a Waco estamos en Waco y quería grabar un poquito porque les quiero decir algo sobre mí que tal vez no sabían miren esta escuela, esta universidad que está acá esa es Baylor University la universidad de Baylor y yo quería venirme para acá a Waco a estudiar cuando yo estaba en la high school esta era la universidad que yo quería venir a estudiar porque Baylor es una de las escuelas más avanzadas y tienen el programa más avanzado de medicina y pues yo quería estudiar medicina pero miren ahí está cada vez que venimos acá como para Bryant, Texas o a San Antonio siempre que miro esta universidad me acuerdo de high school como como siempre estaba en el internet buscando cosas de aquí de esta universidad de Baylor pero pues no se pudo ojalá ojalá y un día mis hijos o mi hija o mi hijo puedan venir a esta universidad si ellos quieren estudiar más y si les interesa medicina pues les voy a decir de aquí miren ahí dice welcome to Baylor ok anyways estoy en tráfico ahorita hay mucho tráfico ya se empezó a hacer el tráfico porque ya se está poniendo más tarde son las 2.36 ya van a ser las 3 casi y supuestamente mi hora de llegar ya se quitó era son como las 4.21 que voy a llegar so no se a ver a que horas llegamos con este tráfico quien sabe pero ahorita estuvo lloviendo creo que ahorita va a llover aquí la lluvia viene de allá de Denton so ya pero bueno nos vemos no se creo que cuando lleguemos a Austin y miren miren ya ven que les dije que la troca de Brian no gasta mucho gas miren apenas empezó a mover la rayita del gas y aún tenemos cuantas millas 404 y cuando llegas nos dio 400 que 30 y algo o 40 y algo no sé no me acuerdo pero todavía nos quedan 402 millas so ya mero ya casi llegamos oigan ojalá bueno se movieron un poquito pero no importa me bajé del 35 ay ok me bajé del 35 y me di la vuelta voy de regreso para atrás no hasta Denton pero es que vi un perro odio no odio que sea así yo pero es que está en el no no está en la calle pero si saben donde hay como sacate y divide el 35 a las calles de abajo bueno está en el haz de cuenta como aquí en el sacate allí está un perro y están pues está cerquitas de 35 y si se si se trata de cruzar la calle pues lo van a apachurrar y está tan bonito y tiene un su collar es de alguien pero pues aquí casi no hay muchas casas no sé de dónde salió no sé no sé pero voy a tratar de pararme y ojalá ojalá y no lo asuste y corra la calle ojalá y no pase eso pero voy a tratar de pues de encontrarlo a ver si ojalá y alguien ya pues paró y lo ayudó pero si no pues a eso voy ojalá ojalá y lo puedo ayudar lo que me acuerdo es que había muchas RVs allá están las RVs y el perrito iba caminando para allá yo creo que debe de estar por esa área del otro lado tengo que cruzar el puente subirme otra vez a la calle principal y pues ojalá y pueda pararme lo malo es que está me de cuenta de este lado y yo no me voy a poder bajar de este lado porque pues están pasando los carros miren allá están las RVs en aquel puente me voy a devolver y ojalá ojalá y todavía esté ahí el perrito se me va a hacer más tarde pero no importa está bien está bien no pasa nada ahorita déjenme doy la vuelta y a ver si podemos ver al perrito por acá vamos a ver si encuentro el perrito está de este lado aquí como en esta parte del zacate allí está todavía falta más para allá pero viene caminando como rumbo para acá de este lado es un perro blanco y está como aquí en el zacate en esa área del zacate ahí anda miren creo que ay allí está me pasé otra vez no está sentado allí no sé si lo vieron oh my gosh que hago miren ya ven como no hay bajadas para nada o sea para nada hasta allá donde me bajé ay no ay no me devuelvo otra vez no sé qué hacer sí 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 vamos a tratarlo una última vez y ojalá esta vez si no se me pase voy a irme despacio voy a prender las luces de emergencia y pues ojalá y esta vez sí pueda agarrarlo ok oigan vamos por el segundo intento aquí está el perrito miren este carro también se paró para ayudarlo pero el perrito se fue caminando hasta allá cruzó la calle allá abajo y luego esa troca negra que está allá abajo es una muchacha se bajó y fue corriendo para allá porque el perrito se fue para allá hasta allá hasta allá se fue y creo que se regresó a su carro agarró algo y se fue corriendo mírala allá está la muchacha pero no lo creo que no lo agarró miren ahí están las dos muchachas esta señora que está aquí estaba buscándolo también y se paró quedó desde allá y se vino reverseando hasta acá y luego la que está ahí en el carro es la muchacha que estaba allá persiguiéndolo pero pues se le fue y ya no lo agarró mira ella tiene un perrito ahí y creo que estaba tratando de agarrarlo con cosas de su perro pero pues ya se fue no sé dónde ganó ya lo intentamos ni modo ya no se vio el perrito ojalá 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 y no lo machuquen porque aquí los carros vienen a todo pero bueno vámonos porque se nos hace tarde y como quiera ellas ya están ahí checando a ver si lo ven ojalá y si lo encuentren pero pues si no pues ojalá y no lo machuquen la señora también dijo que había dado una vuelta para ver si lo encontraba y luego dice tiene un collar le dije sí tiene un collar o sea es de alguien es de alguien se le salió algo pero lo bueno es que cruzó para allá lo único que no quería es que estuviera aquí en estas calles porque si trataba de cruzar se lo llevaban y ya ahí moría pero lo bueno que cruzó para qué lado allá están las casas las tiendas de seguro muchos lo van a ver allá y van a poder parar para ayudarlo pero pues lo intenté ahora hay que seguir con el viaje pero ahorita nos vemos cuando lleguemos a Austin al menos que me encuentre otro perro ya estoy en mi carro se me olvidó grabar cuando llegué aquí a Austin pero pues ya recogí a Brian en el trabajo del trabajo nos vinimos acá al hotel donde se quedan y luego fui a echar gas a mi carro vámonos 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 otras cuatro horas técnicamente oigan siento que voy bien rápido no hay tráfico para nada yo pensé que iba a haber un montón de tráfico pero no ya voy aquí en Waco miren aquí está la universidad aquí está el estadio de Baylor University otra vez el que les enseñé cuando venía para acá ya tengo hambre me está dando mucha hambre me comí el panecito ese que traje el encrustable y mi yogurt y pues aquí tengo todavía mi agua también pero ya ahora sí ya me está dando hambre y cada vez que venimos que vamos como para México que vamos para estos rumbos trato de buscar un Carl's Jr porque las hamburguesas que me gustan más son de Carl's Jr y antes allí en Denton había un Carl's Jr pero lo quitaron no sé por qué pero lo quitaron y tiene años que no como una hamburguesa de ahí de Carl's Jr el año pasado sí el año porque yo no he ido a México este año bueno a Laredo pero el año pasado que fuimos a Laredo perdón por la luz cuando veníamos de regreso para Denton yo y mi hermana paramos a un Carl's Jr pero nada más agarramos el desayuno ahorita voy a buscar en el GPS a ver si hay un Carl's Jr por aquí cerquitas y ojalá y si haya para parar y comer ahí y luego ya nos vamos derechito otra vez para Denton en el GPS dice que voy a llegar hasta las 9 de la noche son las 7 so ya pero déjenme checo a ver si encuentro un Carl's Jr por aquí cerquita si no pues ahorita me paro a ver no sé a ver qué se me antoja oigan ya encontré el Carl's Jr ya pedí miren ahí está este es el Carl's Jr ahí está y creo que este es el mismo donde yo y Mimi paramos esa vez que veníamos allá de México porque aquí está luego luego también el 35 y eran una loves es una gasolinera ahí nos parqueamos y comimos pero ya ordené ahorita me voy a parquear por aquí a ver dónde y voy a comer porque tengo mucha hambre pero todavía nos falta una hora para llegar creo para Denton ya agarré mi comida miren todas las servilletas que dan me parqueé acá era una gasolinera la que está cruzando la calle de ahí no quería parquearme ahí en esa porque no miren se me ha olvidado qué grandotas están estas papas oh my gosh oh my gosh ok agarré la famous starburger la normal lo que me gusta de Carl's Jr es que le echan como una salsita no sé qué es pero le echan como un tipo de salsa en sus hamburguesas y están bien buenas no sé de poner las papas no se ven a caer pero miren voy a comer voy a comer y ahorita que acabe de comer es que no si si estoy grabando me voy a poner a platicar y no quiero estar platicando porque ya quiero llegar a la casa voy a comer voy a tratar de comer rápido y irnos para llegar todavía temprano porque como me paré y voy a comer aquí pues no puedo estar comiendo y manejando y creo que voy a llegar como a las nueve y media casi a las diez so déjenme como y ahorita nos vemos oigan ya acabé de comer ya se puso bien oscuro no se nota porque están las luces y aquí hay una lámpara abajo de mí ya la iba a mover acá porque pensaba que traía todavía la camioneta de brian la de él se mueve acá y la mía acá pero vámonos ya está bien oscuro ya chequé el gps para ver otra vez como a qué horas voy a llegar y dice que voy a llegar a las nueve veintiuno así que ahí más o menos la llevamos me duele como que me quería doler la panza porque comí muy rápido pero es que ya quiero llegar a mi casa más que nada porque pues le tengo que dar de comer a mis a mis perritos y los tengo que sacar pero miren ven ya se ya se puso oscuro porque ya no hay ninguna luz pero nos vemos ahorita miren ya llegué a Dallas ahí está Dallas en todo su esplendor yo sé que no me pueden ver muy bien pero bueno no me pueden ver nada a ver ahí está pero ya llegué a mi casa apenas voy entrando aquí en los apartamentos son las 9 18 y ya llegué si llegué a tiempo decía a las 9 21 pero le gané el tiempo son las 9 18 pero ya ya llegamos gracias a Dios que nos cuidó que nos llevó y nos trajo con bien ahora voy a terminar ya este video no sé qué tan largo está pero pues largo o no largo espero y lo hayan disfrutado ahorita voy a llegar voy a llevar a a mis perritos que salgan para que hagan del baño y les voy a dar de comer y yo ya me voy a acostar así que gracias por ver mi video espero y les haya gustado como les dije no olviden darle like no olviden suscribirse si no están suscritos suscríbanse prendan la campanita para que no se pierdan ningún video y si estoy tratando de llegar a los 500 subscribers so denle like suscríbanse y prendan la campanita y nos vemos en el próximo video bye chau Gracias.